La familia Rivera es una de las que siempre se encuentran en el ojo del huracán, pues cada uno de sus integrantes sabe cómo dar de qué hablar, el turno de hoy fue de Jackie, una de las hijas de Jenny Rivera que en una fotografía enseñó de más y dejó a los internautas con la boca abierta. Jackie Rivera, es la hija mayor de Jenny y José Trinidad Marín, actualmente tiene 30 años y, al igual que la chiquis, tiene gusto por la música y desea seguir los pasos de su madre. Hace poco Jackie impactó a sus seguidores, tras hacer público que bajó más de 70 libras, gracias al ejercicio diario y la sana alimentación, por ello no ha dejado de mostrarse en redes con imágenes donde se le ve utilizando diversos atuendos deportivos. Una de las prendas deportivas que más utiliza son los leggings, mismos que causaron que la estadounidense sufriera un bochornoso momento que fue juzgado en redes por miles de internautas. El suceso aconteció cuando Rivera compartió con sus más de un millón de fans en Instagram, una imagen donde se le ve portando una camiseta gris y unos leggings que se ajustaron a su voluptuosa figura, en especial a su zona íntima, la cual quedó extremadamente marcada, acto que provocó la burla y el morbo de muchos. La imagen alcanzó más de 16.000 millones de mi gusta y miles de comentarios entre los que se pueden ver halagos a la figura de la joven y otros más que recordaron a través de su imagen a la fallecida Jenny Rivera te amo, eres perfecta. La misma sonrisa de tu mami, Jackie, te he seguido minuto a minuto y puedo asegurar que tú eres una inspiración para mí. Continúa haciendo lo que haces, sigue brillando. No cabe duda que eres quien más se parece a Jenny. Realmente brillas. Tienes un carisma especial. Miles de usuarios se han unido al purple de la hija de Jenny, después de que es de hizo público su cambio que ha tenido el rededor de 10 años con el rededor. Gracias por ver el video.